¡Hey! ¿What's up? Bien, este es el video de presentación, así que me voy a presentar. Bien, me llamo Juan Doví, tengo 18 años, vivo en Colombia y nos vemos en la próxima. Nah, eso no, no. Bien, me llamo Juan David, me pueden decir, Juancho, subiré vida los martes, tengo 18 años, tengo novia y la amo, ¿verdad, chiquita? No. Otra cosa que les puedo decir es que no tengo vida social, de hecho, no salgo de mi cuarto. De hecho, yo creo que es por eso que huele tan feo. Huele como si se hubiera muerto algo. Ah, claro, lo que murió fue mi vida social. Bueno, sí, por eso y por todo el tiradero que tengo. Bien, otro secreto que les puedo decir de mí, es que grajo cuando mi mamá no está. Es que, en serio, hacer videos enfrente de tu mamá es como vestirte enfrente de ella. ¿Lo han intentado? Una vez intenté ponerme los calzoncillos enfrente de mi mamá y... No, simplemente no lo hagan. Ni se hace, ni... Sí, la verdad sí es incómodo. Una vez intenté grabar enfrente de ella y se me quedó mirando feo. Por eso, solo grabo cuando no está. Bien, como todo chico adicto a la tecnología, me gustan los videojuegos, al internet, y muy de vez en cuando me la... Ah, no, eso, eso último no lo hago. Y ella es mi perra. Bien, y a continuación los voy a dejar con una hermosa, agradable, vista vistosa... ¿Vista vistosa? Bien, para evitarmos tantas palabras raras, una vista de mi cuarto. Bien, damas y caballeros, a continuación les vamos a dar un tour muy corto y así, bien genial, por lo que es mi cuarto. Que viene siendo mi fortaleza en la que solo entro yo y mi mamá se lo hicieron. Y es más o menos esto. Bien, ahí tenemos mi computador. Mientras, grabo el video, mi teclado, sí, el cual está hediondo, tiene y aquí paper y le faltan algunas letras. Y solo le sirven la mitad de ellas. Bien, y lo que van a ver ahora es raro, es grande. Este es de 1.80 por 1.40, no sé por qué está de rosa, y es mi cama. No tiene nada de especial mi cama. Bien, y eso es todo lo que hay en mi cuarto. Mi cama, mi computador, y este carrito. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal, el ratón con espejuelos. Bueno, ya, si quieren saber algo más de mí, en la descripción voy a dejar mi Facebook y una página de chat donde mantengo 18 horas al día. Bien, gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos el próximo martes, y bye.